¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En el estadio José Zorrilla ha desarrollado hoy su sesión de entrenamiento el Real Valladolid. Una sesión que ha discurrido bajo los más estrictos cauces de la normalidad, aunque un nombre propio, el de Mojica, sigue en el apartado de bajas. Por lo menos el colombiano no va a estar mañana en el partido que va a disputar su equipo ese triangular, ese 3 en 1, ante el Sporting de Gejón y la cultural deportiva leonesa en el Reino de León. El resto a las órdenes de Garitano sin ningún problema, bajo un intenso calor y por supuesto con mucha agua para poder recuperar lo que se pierde que es bastante. Estamos en prácticamente la mitad de la última semana de la pretemporada y quien más y quien menos busca ya afianzarse en el once inicial. Y eso sí, con todavía jugadores por llegar, hasta cuatro jugadores reclamaba en la última rueda de prensa tras el partido en Zamora el técnico garitano. Lo cierto es que la liga cada vez está más cerca en su inicio y esos jugadores no acaban de llegar. De cualquier manera, los que están más los chicos del filial preparan ese arranque liguero. Si en la jornada de ayer el descartado para jugar el triangular de León era mojica, hoy Marcelo Silva se ha encargado de dejar claro que él tampoco estará. Las molestias musculares que arrastra desde el partido con el río AVE aconsejan que no participe. Es importante que la lesión no vaya más. Cuando me sienta del todo bien, seguramente estaré. El problema es que cuando estás compitiendo en un partido, por más que sea amistoso, por lo menos yo no controlo. Estoy dentro de la cancha y entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones. Si va más, ya esos serían 15 días y yo ahora no me lo puedo permitir. Otro contratiempo para una plantilla corta de efectivos que, a pesar de ello, tiene su mejor virtud en la solidez defensiva. Hasta el momento no han perdido ningún encuentro de pretemporada y ningún rival les ha marcado más de un gol. Es importante empezar bien desde el inicio. Hemos competido muy bien, nos han convertido pocos goles y hemos hecho bastantes goles. Eso habla muy bien del equipo, del buen trabajo que se está haciendo. Marcelo Silva ha reconocido que también en el vestuario están pendientes de la confección final de la plantilla. Sí, bueno, se comenta porque, claro, cada uno de nosotros quiere saber cuándo va a estar la plantilla cerrada con todos los jugadores que vamos a disponer para el torneo. Así que, nada, bueno, también no es una cosa que nos saque el sueño de ninguno de nosotros, pero queremos que la gente que venga, que se pueda integrar cuanto antes, que pueda estar con nosotros trabajando, que obviamente mientras más días lleve con nosotros, mejor va a ser tanto para el que venga como para nosotros. El central uruguayo parece contar con la confianza del entrenador y si todo marcha con normalidad, muy probablemente será titular junto a Samuel en la primera jornada de liga. Bueno, pues atenderemos a las explicaciones e indicaciones médicas. Mañana conoceremos la lista de viajeros y si definitivamente Marcelo Silva está en ese triangular del Reino de León, aunque cuando un jugador dice lo que acabamos de escuchar al uruguayo parece que va a ser complicado el que pueda estar en ese partido amistoso. Dejamos el mundo del fútbol y hablamos de baloncesto. Ya saben que en los últimos días estamos asistiendo a las presentaciones en sus colegios o en sus institutos de los nuevos jugadores, los vallisoletanos que conforman la plantilla del ciudad de Valladolid. Hoy el turno le ha tocado a un jugador que ya la temporada pasada visitó los entrenamientos del primer equipo de la ciudad a las órdenes de Porfi Fisaga y que era cuestión de tiempo que se presentara por el proyecto de Hansen. Es una de las promesas del baloncesto Valladolid. La temporada pasada militó en el equipo de la Liga EVA, aunque entrenó de forma habitual en el primer equipo a las órdenes de Fisag. Fue su primer gran año como baloncestista. Sí, por supuesto. El año anterior fue como el más relacionado con el baloncesto. Pues ya, como sabéis, jugaba en la Liga EVA y subía todos los días con el primer equipo. Y eso me ayudó mucho a mejorar como jugador y tal. Vallisoletano, joven, con futuro, era cuestión de tiempo que el rico depot Valladolid presentara a Jonathan Arran. Esta mañana en el Instituto José Zorrilla, Joni ha rubricado públicamente su compromiso con el proyecto de Hansen. Llegar a un acuerdo ha sido fácil. Yo siempre he querido seguir aquí en Valladolid y luchar por lo de aquí, entonces tampoco me ha costado mucho dar el sí a este club. Todo para él será familiar. Los compañeros, la cancha de entrenamiento y juego, incluso el entrenador, al que conoce desde que era niño. Bueno, Iñaki me entrenó ya desde que tenía cinco años, creo. Fue mi primer entrenador y pues muy contento de que sea él el que me vuelva a entrenar en el primer equipo de Valladolid. Me entrenó en el colegio y ahora en el primer equipo. He hablado poco porque Iñaki está muy liado, como sabéis, está con las elecciones y tal, y muy liado, entonces no hemos podido hablar mucho. Así que no me ha podido pedir tampoco. Ha dicho que contaba conmigo, que quería que fuese importante la plantilla y que no me ha podido decir mucho más. A Rances, por ahora, el cuarto poste sobre el que se asienta deportivamente el nuevo equipo de baloncesto de la ciudad. Para él ha llegado el momento de dar un paso adelante. Hablando de jóvenes baloncestistas, en la última jornada de la pasada temporada tuvimos la ocasión de ver a Miguel González, que es una de las más firmes promesas del baloncesto a nivel vallisoletano. Pues bien, ayer tuvimos la ocasión de verlo defendiendo los colores de la selección española en ese europeo sub-16. Con triunfo, además del combinado nacional, por 76-54 ante Alemania. Miguel González anotó 13 puntos, capturó dos rebotes y dio dos asistencias, con un papel, por lo tanto, destacado. Hoy, a las 9 y cuarto, la selección nacional sub-16 continúa su camino en este europeo y se enfrentará a Turquía. Y del mundo del baloncesto al balonmano, actividad casi, diríamos, frenética para los de Nacho González, que mañana tienen un partido y el jueves otro. Aquí se van a enfrentar, en el Huerta del Rey, al conjunto de Zamora, el equipo descendido de la Liga Sobal la pasada temporada, en el que será primer partido de la temporada y partido presentación ante su afición. Y el jueves, sin pausa, esta mañana se ha presentado, van a afrontar el primer trofeo de diputación que se va a desarrollar en la localidad de Cigales. Será un partido amistoso que le va a enfrentar al grupo Covadonga de Gijón, el otro descendido la temporada anterior desde la Liga Sobal. Con lo cual, todo preparado en Cigales para recibir al mundo del balonmano y para el Atlético Valladolid afrontar su segundo partido de la pretemporada. Hablando con los responsables del club Atlético Valladolid, pues se decidió que en esta ocasión se presentara el primer trofeo diputación de balonmano que se va a celebrar el próximo día 13 de agosto en la localidad de Cigales. Yo creo que es un partido que vamos a disfrutar, a cumplir un poco los objetivos de la pretemporada y a seguir compitiendo y a seguir trabajando en la pretemporada. Pues intenta promocionar el balonmano, que yo creo que al final debe ser uno de nuestros mayores fines. Y con estos partidos de pretemporada también intentamos ayudar a que el balonmano en la provincia de Valladolid vaya creciendo. Nada más, nos marchamos. Recuerden que a las 9 y 20 Manolo Centeno les cuenta las noticias deportivas de esta jornada. Gracias por su atención y feliz sobremesa. Adiós.